La muerte de la muerte La muerte de la muerte Hace aproximadamente una década atrás Un científico ganó el premio Nobel de medicina Porque descubrió cuatro genes que controlan el envejecimiento Y desde eso que es asombroso Que hoy se sabe que hay genes que pueden acelerar el envejecimiento Detener el envejecimiento O revertir el envejecimiento Se están invirtiendo no millones, billones de dólares en rejuvenecimiento Gracias a estos descubrimientos científicos Se están iniciando a rejuvenecer animales Ya se pueden rejuvenecer células y órganos en ratones Y en cinco años con monos Y en diez años con humanos Además es interesante porque hace poco estuve en Madrid Y fui al Ateneo de Madrid Que es una institución muy creíble y muy sensata Y nos decían que un venezolano Estaba en unos caminos de la metafísica Pero de la ciencia también Y que era José Luis Cordero Por eso es un placer tenerte ahí con nosotros Y después de tantos años venir a Venezuela Y seguir escribiendo Porque son varios libros que has publicado ya Claro, es un placer para mí El último antes en Venezuela Se llamó La Segunda Muerte de Bolívar Y contó con las últimas palabras de Arturo Uslar Pietri Y con las primeras palabras de un premio Nobel para un venezolano El premio Nobel de Economía Gary Becker 1992 Pero bueno, ahora estoy en Madrid Efectivamente he sido presidente de la sección iberoamericana Del Ateneo de Madrid Donde organizamos muchas actividades sobre Latinoamérica En mi caso me encanta hacer cosas sobre Venezuela Y también sobre el tema científico Porque los avances del mundo Son gracias a la ciencia y la tecnología Y lo que está ocurriendo en medicina y biología Parece ciencia ficción La gente no cree que vamos a poder rejuvenecer Pero ya se están rejuveneciendo animales Ahora, en este momento Y estamos a poco tiempo que se puedan rejuvenecer seres humanos Por cierto, celebrábamos en estos días El Día del Amor y la Amistad Y un hombre filósofo que se preguntó mucho a la muerte fue Nietzsche Y él decía que el único antídoto frente a la muerte era el amor ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo... Y la amistad, por supuesto Claro, bueno, para el día del 14 de febrero Me parece muy bien Los amigos, el amor y todo esto Pero yo creo que son fundamentales para no morir Y para estar bien Pero es que ahora vamos a tener rejuvenecimiento biológico Vamos a poder estar en una edad biológica Entre 20 y 25 años Vamos a vivir indefinidamente jóvenes No vivir indefinidamente viejos Porque nadie quiere estar viejo Y menos viejo para la eternidad Así que vamos a poder estar jóvenes Y bueno, todo esto lo explico en el libro Y si vienen esta tarde a Espacio GAC en Altamira Lo van a poder descubrir O si no, voy a estar el viernes en Valencia Y luego toda la semana que viene en Margarita En este congreso médico Con médicos venezolanos Con científicos venezolanos Que por primera vez se están discutiendo esto abiertamente Decía Einstein que Dios jugaba con los dados en el universo Y que en el fondo todo es energía Entonces dentro de ese concepto Lo que están haciendo es llegar al fondo cuántico de las cosas Al descubrimiento de la energía prolongada en el tiempo Claro, claro Y de nuevo otra cosa que yo creo que la gente tiene que comprender Para que vean por qué vamos a poder vivir indefinidamente Es porque es lo que hace el cáncer Por el lado malo El cáncer descubrió cómo no envejecer Las células cancerígenas no envejecen Lo cual es un problema porque siguen creciendo Y se siguen reproduciendo Pero hoy se está aprendiendo del cáncer Para detener el envejecimiento No solo de las células malas que es el cáncer Sino de las células buenas También se han descubierto que las células germinales Tampoco envejecen Y todos tenemos células germinales para la reproducción Y más interesante Se han descubierto pequeños animales Como hidras, medusas Que son biológicamente inmortales Lo que quiere decir que pueden vivir siglos, milenios Eventualmente mueren porque les cae una piedra Tienen un accidente O les da COVID y mueren Pero no envejecen Que es lo importante Hoy sabemos que podemos controlar Y revertir el envejecimiento Y esto va a ser el logro más grande de la humanidad Ahora esa concepción Que es eminentemente científica Porque estás haciendo el laboratorio ¿Cómo compaginarla con lo religioso? Con lo filosófico Con lo ético y con lo jurídico? Bueno, van a haber muchísimas discusiones sobre esto Y por eso mi libro La mitad del libro es sobre la ciencia y la tecnología Y la otra mitad sobre estos temas que mencionas Los temas éticos, morales, religiosos, políticos, sociales Te voy a dar el ejemplo El matrimonio El matrimonio es hasta que la muerte nos separe Pero, y si no vas a morir Vas a estar casado con la misma persona un millón de años Hay muchas cosas que considerar Pero en el tema religioso que es importante Las religiones también buscan la inmortalidad Todas las religiones Pero lo buscan más allá y más después En el futuro Y si podemos ser inmortales ahora y aquí Entonces vienen muchas, muchas consideraciones Que además creo que Dios no se opondría En ese concepto del Dios que es un poco juguetón Con el mundo Que es una especie de actor que maneja un teatro Y que nosotros somos nada más actores de la vida Es posible que estas cosas que son para Dios secundarias Sea una realidad ahora para el hombre Claro que sí Y te voy a decir algo también a nivel religioso Matusalén vivió en teoría 969 años Yo me conformo con 969 años O sea que queda mucho tiempo Y creo que la gente tiene que comprender Que esto es real, esto es científico Y que es algo más bien positivo Esto es como curar el cáncer ¿Quién quiere curar el cáncer? Yo creo que todo el mundo ¿Quién quiere curar Alzheimer? Todo el mundo Pues lo mismo con el envejecimiento ¿Quién quiere curar el envejecimiento? Yo creo que todo el mundo va a querer curar el envejecimiento Sobre todo que hoy sabemos que es posible Bueno, un venezolano es el que dice toda esta teoría Que hay que ver la práctica Pero que estamos con la ciencia en el experimento Y ojalá que se llegue muy pronto Seguimos hablando con José Luis Cordero Autor del bestseller La muerte de la muerte Ya regresamos Un libro anterior de José Luis Cordero Autor del bestseller La muerte de la muerte Es precisamente este La segunda muerte de Bolívar Que creo que tiene referencias De grandes venezolanos Y premios Nobel también Sí, sí Tuve el enorme privilegio Que Arturo Uslar Pietri Haya escrito el prólogo Y luego también tengo una introducción De un premio Nobel de economía Gary Becker Del año 1992 Y en ese libro La segunda muerte de Bolívar Hablo como La moneda local El Bolívar pues está perdiendo su valor Y como tenemos que Ver al futuro Las posibilidades que vienen Por ejemplo Cambiando O haciendo un nuevo Bolívar Pero fuerte de verdad Ligado al dólar U otra Bueno en el caso De lo que está planteando Precisamente José Luis Cordero Es un tema Que siempre la filosofía Le ha preocupado Y a la ciencia Sobre todo ahora Que hay tantos avances En esto La inteligencia artificial Y todos los descubrimientos De la robótica ¿Qué papel juega? Fundamental La inteligencia artificial Va a ser La revolución tecnológica Más grande Porque vamos a llegar A un momento Y muy cerca En una década Máximo dos décadas Cuando la inteligencia artificial Va a superar A la inteligencia humana Pero esto es bueno Nos va a ser más inteligentes Si nosotros No podemos ser Naturalmente más inteligentes Que lo tratamos de ser Y cada vez Tenemos más acceso A información Como con los teléfonos Con las computadoras Etcétera Bueno pues pronto Vamos a tener Google Conectado al cerebro Vamos a tener Wikipedia Conectado al cerebro Ya no vas a poder decir No sé Porque si quieres saberlo Vas a preguntar Desde tu cerebro A Google O a Wikipedia O lo que sea Y vas a tener Información Sobre esto Bueno Y esto se está aplicando Para medicina Y para biología La inteligencia artificial Ha logrado Descubrir Cómo se forman Todas las proteínas Que es algo Que los humanos No tenemos Capacidad de hacerlo Ahora En el mundo vegetal Y animal Se están haciendo pruebas ¿Qué nivel hay Para probar En el ser humano? Pues es una cuestión De tiempo Pero efectivamente En el tema Del envejecimiento Ya se ha logrado Extender la vida Por ejemplo De los ratones Dos veces Tenemos ratones Que viven El equivalente De 200 años humanos Tenemos mosquitos Que viven 400 años Equivalentes Humanos Y tenemos gusanos Que viven Mil años Ya tenemos gusanos Matusalén Por decirlo así Entonces Hay que comprender bien Cómo funciona esto Antes de hacer Los experimentos En humanos Pero es una cuestión De 5 a 10 años Tú que has trabajado Tanto del tema De la perspectiva social De la visión futura De la sociedad ¿Cómo compaginar esto Con el crecimiento Poblacional? Con la existencia De recursos Con la capacidad Del planeta ¿O iremos ya A poblar otros planetas? Bueno Efectivamente Vamos a ir En una década A Marte Y tendremos una Base en la Luna Pero esa no es La respuesta La respuesta es Que en realidad La población del mundo Se está estabilizando Y está comenzando A declinar En la mayoría De los países Avanzados En Europa En Asia En China La población Está comenzando A caer Drásticamente En Japón Igual En Corea En Rusia Entonces La población Se está estabilizando Pero por otro lado Esto ya lo ha dicho Mucha gente Y siempre era un error Maltus Maltus Un gran economista Británico Dijo que era El final del mundo El malthusianismo Claro El límite De las reservas De la humanidad Sí Cuando Londres Tenía un millón De habitantes Dijo que era el mundo Con un millón De habitantes Hoy Londres Tiene 12 millones Y nunca se ha vivido Mejor en Londres Que ahora Con 12 millones Y no con el millón Que eran en el tiempo De Maltus Ahora un venezolano Que está predicando Prácticamente una prédica Casi religiosa Este nuevo eslogan De prolongar la vida ¿Dónde te fundamentas En la parte científica Y qué vínculos En la parte de asistencia Para desarrollar más La tesis que está promulgando? Bueno Yo estoy en contacto Con todos los científicos Trabajando en esto Y apoyando varias iniciativas En Europa Es más Yo fui candidato Al Parlamento Europeo En el año 2019 De acuerdo Para generar Una agencia europea De antienvejecimiento Y mi idea Es que estuviese En Tenerife Que Tenerife ya es El paraíso casi Pues que allá En Tenerife Estuviese la agencia Europea De antienvejecimiento Hace tan solo un año Invitamos al premio Nobel de medicina Que descubrió Los genes del envejecimiento Se llama Shinya Yamanaka A España Para darle El premio Nobel de medicina De España El equivalente Por la Real Academia De medicina de España Y Shinya Yamanaka Estuvo en España Hablando De cómo pronto Vamos a poder Rejuvenecer las personas O sea Esto es un premio Nobel Que está trabajando en esto Y tuvimos al equipo De Jeff Bezos Jeff Bezos Que es el hombre Más rico del mundo Él ha creado Él ha creado una compañía Con una pequeña inversión De 3 billones de dólares Para comenzar Con el objetivo De rejuvenecer O sea Hay una cantidad De capitales impresionantes Y tú que conoces También el Medio Oriente En noviembre Estuve en Dubái Y en diciembre En Arabia Saudita El gobierno De Arabia Saudita Ha lanzado una fundación Que se llama Evolution Health Más Evolution Saludo y evolución Y el objetivo Es el rejuvenecimiento Y han creado un premio De 101 millón de dólares El premio más grande En la historia De la humanidad Para mostrar rejuvenecimiento En las personas Para el año 2030 10 años De rejuvenecimiento Para el año 2030 Es algo Realmente increíble Y la gente todavía No lo cree Te digo Pero están invirtiendo Millones Billones de dólares En todo el mundo En los Estados Unidos En Europa En Arabia Saudita Ahora la Unión Europea Los 27 países Que siempre están atentos A la tecnología Y a la ciencia Hay algunos proyectos Ya definidos En la Unión Europea Pues sí De hecho Se están creando Incluso ciudades De longevidad Y es muy interesante Hay varias España Madrid Es la ciudad Más longeva De toda la Unión Europea La expectativa de vida Es 84.5 años En Madrid La más alta Más alta que París Que Berlín Que Roma Y solo detrás De Tokio Tokio efectivamente La capital mundial Con mayor expectativa Tampoco mucho más 85 años Pero bueno Hay iniciativas de esto Y no solo Lo que uno come Porque efectivamente En España Se come muy bien Y además La dieta mediterránea Que se habla Con verduras Frutas Aceite de oliva Etcétera Etcétera Pero una cantidad de cosas Pero te voy a decir Otra cosa Antes de que se me olvide En Venezuela Vive el hombre Más longevo del mundo ¿En qué parte? Que lo íbamos a ir a visitar La semana que viene Pero lamentablemente Ha habido un retraso Él vive cerca De donde tú naciste En La Grita Por esos lados Íbamos a ir A volar De Maiketí A La Grita Él vive en un pueblito Que se llama El Cobre Claro Yo lo conozco Bueno pues en El Cobre De chiquito Íbamos a jugar ahí Muchas veces Pues mira Allá en tu pueblito Vive una persona Que se llama Juan Vicente Pérez Mora Él va a cumplir 115 años En dos meses Vamos a ir a hacer Un reportaje especial Con él Allá en El Cobre Que es muy cerca De La Grita Y muy cerca De San Marzo Claro pues te digo Esto es algo único Que Venezuela Y esto es un notición Yo creo que esto Lo tenía que saber También todos los venezolanos Es un orgullo La mujer más longeva del mundo Vive en Cataluña En cerca de Barcelona Y ella tiene A los 117 Pero el hombre más viejo Que va a cumplir 115 Es del estado Táchira De tu estado Bueno tenemos Una representación extraordinaria Yo creo que el agua pura El aire fresco La montaña Los vegetales sanos Todo eso ayuda también Yo recuerdo Y termino con esto La entrevista Estando en Corea Nos llevaron a una isla Acerca de Cheyudo Y nos dijeron Que nos presentaban La persona más vieja Del pueblo Y el señor Cuando se levanta Dice yo tengo 79 años 80 Pero no pudo venir Mi papá Porque está enfermo Tiene ya 115 años O sea Hay situaciones en el mundo Que las condiciones Se facilitan Pero claro Si la ciencia interviene ¿Cuál es el mensaje final Ya terminando? Bueno que vivimos En un mundo Con cambios positivos Cada vez vamos a vivir Vivir más y mejor Y creo que Esto es una oportunidad Vivir más y mejor Bueno un mensaje optimista Alegre Sobre todo en estos días De la amistad Del nuevo año chino Que precisamente Los chinos Se prolongan muy larga La vida en este continente Así que gracias José Luis Cordeiro Autor del bestseller La muerte de la muerte Y esta tarde Estén atentos A la conferencia Ahí en Altamira Pueden llamar A nuestro canal O a nuestro programa Para dar la dirección Y estar presentes Es abierta la conferencia Y en Margarita Espero que te vea mucha gente Y te escuche sobre todo Y sigan investigando En tu camino Muchas gracias Bueno vamos adelante A hablar de otros temas Porque estamos en el año nuevo chino Precisamente Y entrevistaremos A una A internacionalista Sobre estos temas Ya regresamos Oye que lindo